Amigos de Cero X3 me encuentro con una mujer muy linda, ella es Natalia Jerez, bienvenida a Ibagué a las cámaras de Cero X3. Hola, ¿cómo están? Gente de Ibagué. Bueno Natalia, cuéntanos un poco sobre tu papel en el capo 2, pues que regresa y ya con embarazadita y todo eso. Bueno, pues Julieta esta segunda temporada va a arrancar con dos pérdidas muy grandes que son la de su esposo y la de su hermano, entonces ella va a estar muy sola, pero también arranca embarazada de su marido obviamente y esto la hace regresar al país y va a tener una dualidad muy grande porque ella ama con el alma a su papá, pero a raíz de todas las cosas que él ha hecho ella se va a ver muy afectada y va a estar muy conflictuada en esa relación con él. Va a estar todo el tiempo como en llave, por así decirlo, con su mamá porque viene a reencontrarse con ella y como pudimos ver en el primer capítulo, llegan a su casa, les caen y las van a extraditar, entonces bueno, van a tener una infinidad de conflictos y cosas que les van a suceder. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de llevar una almohada, esa del bebé ahí en la barriga? Bueno, pues en realidad no es una almohada, ella empieza embarazada y a lo largo de toda la historia va a estar embarazada, entonces en látex me hicieron unas barrigas a mi medida de diferentes meses, desde los tres meses hasta los nueve meses, todos los días tenía que ponerme mis barrigas con todas mis pintas, con unas fajas, bueno, entonces es como esto incluso me ha ayudado a entrar muchísimo más en personaje porque pues te paras de una manera diferente, caminas de una manera diferente, para sentarte es diferente, tienes un peso diferente encima tuyo, entonces esto de entrada ya te ayuda muchísimo. Bueno Natalia, sabemos que eres comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues yo creo que si yo estudié cinco años de esta carrera y me gradué de esto, nunca dejará de estar presente en mi vida, obviamente en este momento como tal no la estoy ejerciendo, hay muchos factores de mi carrera que me ayudan para la actuación y creo que la voy a tener ahí todo el tiempo, en el momento que me llegue algún proyecto chévere de radio, algún proyecto chévere de algún programa, pues lo ejerceré. Un saludo para toda la gente de Cero X3 y Divagué por supuesto Natalia. Hola gente de Cero X3, los invito a que no se pierdan la segunda temporada de El Capo, chao. Amigos de Cero X3 me encuentro con Katherine Vélez, una de las protagonistas de El Capo 2, que está aquí acompañándonos, bienvenida a Ibagué a las cámaras de Cero X3. Hola, ¿cómo están todos? Hola Ibagué. Bueno Katherine, cuéntanos un poco cómo viene esa continuidad de tu personaje en El Capo. Bueno, encontramos a una Isabel Cristina, que después de haber pasado todas las peripecias de esa primera parte, perder un hijo, separarse del Capo, termina, empieza más bien en la cárcel con su hija, una hija que está además embarazada, una hija a la que ella siente que tiene que proteger, porque la encuentra frágil, la encuentra vulnerable. Entonces encontramos en Isabel Cristina, una mujer que empieza a fortalecerse por la adversidad de las circunstancias, además de verse en el extremo de las situaciones, como se ha visto desde la primera parte, corriendo o encerrada en el búnker a punto de ahogarse, además de todo eso, encontramos una Isabel Cristina que se deja ver más como mujer y eso es tremendamente interesante para mí. Bueno, ¿cómo es ese reencuentro otra vez con todo el elenco de la serie? Ay, buenísimo, divertido, encontrarse con gente con la que uno puede trabajar bien, con gente comprometida, con gente a la que le gusta lo que está haciendo, es gratísimo para un actor. Y un saludo para toda la gente de Ibagué que nos está viendo. Hola, un saludo para todos, les mando un abrazo cálido y en El Capo nos vemos. ¡Suscríbete al canal!